Estaba un pedazo molestándolo a Gatti, miren ustedes. Juegue, dice el Utovo, juegue. Lo va a tomar Nisuba. Viene Nisuba, se está en la pedazo, miren los peces antes. Krasouk, que alcanzó a tocar, Dijkstra se la lleva. Va, Krasouk, pica Dijkstra. Como puntero izquierdo. Otra falta. A ver. Amarilla, ¿no? Para Junta. Sí, sí. Buen trabajo de Dijkstra, ¿eh? Se había quedado en el último cuarto de hora del primer tiempo. Volvió a resurgir en esta segunda etapa. Se le hace difícil tomarlo a la gente de San Lorenzo. Espectáculo eso, ¿eh? Está Dijkstra allá de fondo, Belgar. Vamos, Dijkstra. Otra vez, Belgar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!